¡Hay calor en la ciudad! ¡Hay calor en la bahía! ¡Venga, nos fuimos de fiesta! ¡De noche y de día! ¡Listo por hoy la clase! Viste que era una cosa rara, pero no tanto. Usaste, a veces usamos colchonetas, a veces mancuernas, hoy usamos colchoneta y pared. Repetilo varias veces a la semana, por lo menos dos, para que se vaya acostumbrando ese músculo de las piernas y trabajen con el peso, porque la característica es que trabajan tus piernas con el mismo peso de tus piernas. Entonces da muy buen resultado. Acordate, poned me gusta en nuestra página de YouTube, ahí encontrás los consejos, información. Si nos querés escribir, hacernos algún comentario, poned me gusta y ahí te llegan las publicaciones que nosotros hacemos todos los días. Y si no, nos buscás en nuestro canal de YouTube, tu entrenadora en casa y repetís esta clase y todas las que ya hicimos el año pasado, etcétera, etcétera. Pero las buscás, porque si quiero trabajar un poco más de abdomen, buscás abdomen y la repetís todas las veces que quieras. Me voy, pero antes tengo que hacer dos agradecimientos. Uno a Marínez Furia, que me regaló este hermoso top que estoy usando hoy, que es hermoso. Aparte me lo regaló porque me enjoteas en juego con las zapatillas turquesas que tenés. Y es verdad, hermoso. Es una topetitud este top. Así que le mandamos un beso grande a Marí por el regalito. Y otro a Marínez también, que me llevó una torta, muéranse de envidia, una torta de ricota a empleados de comercio. Me encantó, estaba buenísima. Y nos vino al pelo porque teníamos que grabar, dar las clases. Ese día teníamos un montón de clases, así que nos vino al pelo porque entre clase y clase picoteábamos la carta. Muchas gracias, le mandamos un beso y estaba buenísimo. Bueno, ¿qué más? Te esperamos acá en Estilo Dance. Si querés venir a tomar clases con nosotros, estamos todos los días. Nos escribís, nos buscás. También tiene nuestra página de Facebook. Te pasamos los horarios y te venís para acá. Y si no, te vas a empleados de comercio, que estamos todos los martes y jueves a las 2 de la tarde. Tienes que ser de empleados de comercio o no. Es mejor dicho, podés ser de empleado de comercio o no. No es necesario que seas de empleado de comercio. Pero aproveche porque las clases son muy económicas para los que no lo son y es gratis para los que son empleados de comercio. Chicos, ¿nos vamos? ¿Todo bien? No me olvido nada. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene, 11 y media de la mañana. Y el viernes a las 8, que es la repetición de este programa. Así que hacé los dos programas y ya tenés las clases trabajadas. Nos vamos, nos volvemos a encontrar el miércoles que viene. Tu entrenadora en casa por Canal 7. Chau chau. ¡Gracias! Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía. Vengan a fulmo de fiesta, de noche y de día. De la danza, 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 baila de noche y de día De la danza, 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 baila de noche y de día